Vamos Willy, vámonos Tienes que decir las palabras mágicas Vámonos Willy, vámonos No, 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 no Vámonos, átomos Sí, 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 es que tengo que conducir bien, eh Te doy cuenta que estoy... Está conduciendo Willy, yo te digo, Alex, que nos quedamos sin coche antes de llegar Sí, ¿verdad? Es que este terreno es barro Por eso, por eso Por eso he ido yo a por el mío, ¿sabes? Willy Joder, macho Pero ve por dentro, o sea, estamos en unos tubos Y quieren descolgados, ¿sabes? Es que... Así no, macho, así no se puede Es que es tonto, es que es tonto O sea, unos tubos que es que... Me gusta hacerlo peliculero, tú por aquí va a venir un tren Hola, 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 hola ¿Qué trenes? Ya voy, ya voy, estoy ahí en un pliqui Plim, 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 plim Vaya, ya estamos, aquí hay luz, natural Vaya tela, chaval, no sé ni dónde estamos yendo Yo sí ¿A por Alex? ¿A por Alex? Bien Vale tío Bien El negro que es este que se ha cabreado mucho Mira, 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 Willy Dile algo, dile algo ¿Tiene guantes? ¿A por Alex? Hola Si yo no he hecho nada Dile algo, te hombre Si quieres destrozar la vida Ay, que se ha caído el negro Dios 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 Toma Hola, hola Tío, la ha pegado Ha desaparecido ¿Eh? ¿Pero que está ahí? Está aquí, está aquí, dile algo, dile algo Mira que está ¡Eh! ¡Eh! Dios, déjamelo a mí, déjamelo a mí Me cago en la leche Creo que te voy a pegar a ti, sí, efectivamente ¡Eh! ¿Habéis terminado ya con vuestra criminalidad? Vengo vestido de... Hoy vengo vestido de mí, realmente ¿Qué? ¡Eh! Pero tío, ¿qué hace la gente aquí? Me fío más de Alex, 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 para, 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 para ¿Cómo que te fío más de Alex? ¡Vámonos! ¿No te puedes fiar más de Alex? Sí, me fío más de Alex Claro que se puede, tonto A ver, márcame algo Eh, 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 eh ¿Y si nos metemos, que lo dije la otra vez en el aeropuerto con estos coches? ¿Pero para qué? Porque sería súper espectacular ¡Eh! ¿Y si volamos? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Willi! ¿Nos hemos ido ya? Que he cogido, he cogido lo de Alex ¿Cómo que lo de Alex? ¿Que he ido con Alex a coger su moto? ¡Tu coche no está aquí! ¡Dios, chaval! ¡Alex! ¡Hola! Chicos, chicos, necesito, necesito ayuda ¡Dios! Vale, vale, te vamos a ayudar, te vamos a ayudar ¿Qué pasa? Estoy, o sea... ¡Eh, eh, eh, eh! Estoy tropeando mi propio vehículo este Creo que... ¡Ayuda! ¡Pero qué coño! ¡Willi, tío! Ayuda, es que me la había, me la había secuestrado ¡Te pillo! ¡Te pillo! ¡Pero qué narices, tío! Que estás liando aquí porque no es normal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre, uy! ¡Corre! ¿Los semáforos? Nada, nos cortamos en los semáforos Madre mía, si es que no quepo, no puedo levantar Espera, espera, ¿puedo meterme por debajo? Eh, a ver, vamos a probarlo Tío, Willy, tío, en serio, o sea Creo que puedo, creo que puedo ¡Para, para! ¡Pero quieto, chico! A ver, hijo mío ¡Ahí! Fíjate ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡El coche! ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Perfecto! Tu coche me mola como ha quedado, eh ¡Madre mía, chaval! ¡Mira, mira, mira, mira! Willy, ¿puedes ponerte aquí a la derecha e intento subir arriba con la moto? Y dos años viendo cómo... Y cómo vas a frenar luego, ¿sabes? Digo Sí, también es verdad, ¿sabes? Cuando tienes razón, pues habrá que darte A ver, ¿por qué no...? Mira, súbete así ¡No! ¡Bua! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hala! ¿Qué leches? ¿Cómo que me ha reventado, Alex? ¡Pero si tengo un camión enorme! Y ahora es cuando yo cojo su camión Bueno, chicos Ahora que no tenéis vehículos, ¿queréis subir al mío? Que tu coche parece más bonito ahora Más... ¡Sube, Alex! ¡Sube! Es como... como aerodinámico O sea, te sale la calma por encima del... Willy Willy, Willy, sube, sube Sube este coche, sube este coche Ya estoy El de Willy es con... más mordón, ¿no? Pero que subamos a este, hombre, este es la clave Willy, no ¿Y esto, tío? No te cabe la cabeza al Vegetta, le tiene que llevar fuera Y me va a poner un un C4, pero no creo que no merece la pena No creo que pueda romper, tío No creo que pueda romper, tío ¡Siete mil por Willy! ¡Eh! ¡Este coche es la clave! Tú, pues si es que este coche, tío ¡Hombre! Con este coche podemos escapar de la policía A ver, vamos a comprobarlo ¡Lol! Dos estrellas, a ver si escapamos de la policía Poner la cámara esta... Poner la cámara... Poner la cámara... La cámara de cerca Poner la cámara de cerca Tengo media cara afuera Pones la cámara de cerca ¿Qué? Select, la que es como en primera persona y la giras para atrás Vale, ahí tenemos tres coches de policía Si conseguimos despistarlos, ¿qué me dais? Alex, ¿y tu cara? Está en mitad, ¿sabes? ¿O podéis ignorarme? Que también es una opción, ¿sabes? Vale, perfecto No, a ver, vamos a la base militar ¡No, no, no! ¡Dios! A ver, piensas que voy dentro No me voy a querer suicidar, evidentemente Sí, 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 sí No vas a querer, sí Vamos, media vuelta Míralo, chaval Es que es... ¡Eh! Vamos a atracar con este coche Eh... Vale Sí, 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 sí Es decir, este coche está durando lo que no está escrito Vamos a aprovecharlo El destino... La de la izquierda... La de la izquierda yo no la tengo Derecha, derecha Esa es la típica que se atrolla Son dos tiendas seguidas Son dos tiendas seguidas Oigo, chaval La que me he pegado Cuidado, cuidado Willy Uff, chaval ¿Qué ponían los periódicos de hoy? Vale, vamos, vamos, vamos Todo, 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 todo Todo, 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 todo Todo, 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 todo Uff, chaval Coge el dinero, coge el dinero Coge el dinero, coge el dinero Coge el dinero ¿No hay dinero? ¿En la caja? ¿En la caja? ¿Y por qué tengo que hacer rollo? ¿No habréis puesto...? ¡Que hay gas lacrimógeno! ¡Rápido, Alex! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Me quedo en la leche! ¡Vamos, Alex, sal! ¡Me la han liao! ¡Me la han liao! ¡El típico polingado que pilla, ¿sabes? ¡Alex! ¡Alex! ¡Pero que hay gas lacrimógeno! ¡Alex! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Voy un poco mareado, ¿eh? ¡Alex! Me tengo que mover yo, ¿sabes? Espérame un poco de espacio ¿Acelera, Vegetta? Tú, que voy con la cabeza afuera Tú, este coche... O sea, tiene... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que ya no, que esto no gira ya Por debajo ¡Eh! ¡Ah, mi cabeza! Que no se está acostumbrado a eso Vale, 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 vale Gira a la derecha, que no se lo esperan Que no se lo esperan, dice Eh, yo veo un cambio de vehículo, ¿eh? No, no, no Eh, se aguanta, tío Esto se aguanta Cuidado que hay un tronco por ahí No, tranquilo Intento girar todo lo que pueda Sube por aquí, de frente O sea, de frente Sin parar A ver... O sea, contra... Contra el muro, ¿no? ¿sabes? Que no gira, Willy Que no gira hacia la izquierda Que el coche no gira hacia la izquierda Que a derecha, a derecha, a derecha Tiro hacia la derecha, tío A ver, si el destino quiere que giremos a la derecha Pues... Tiro a la derecha, tío Vale, vale, vale ¡Uh! No gira hacia la izquierda No gira hacia la izquierda Cambio de vehículo No, no, aguantamos Aguantamos Hay que aprovechar la caída de la montaña Tú tranquilo La caída de la montaña A lo mejor te tiramos desde arriba, ¿sabes? Rodando Esto es mi día a día Hacia la derecha gira de una forma Que te quedas loco ¡Uh! Con piedra incluida Me voy Aquí en el arbusto Que creo que no se me ve Me miro ¡Es muerto, tío! ¿Cómo que he muerto ahí, tío? Me están hablando todos los tiragos a mí en la espalda Nadie confiaba en mí, pero... Pillo ¿Habéis muerto? No No, que va Tío Tío Tío